Bienvenidos a la nueva y renovada temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. Un fuerte aplauso para la compositora, productora y gran cantante, Ana Bárbara. El productor más influyente de la música regional mexicana, Pepe Garza. La niña consentida de la música, la más dulce de YouTube. Ella es Carolina Arroz. Y ahora demos la bienvenida a una de las mejores voces de la banda, El Yaqui. Estamos todos, ¿ok? Somos los que estamos. Así que, ¡Cómenes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fanto y yo! ¿Qué pasa, Don Cheto? ¿Fanto y yo me has anunciado? Sí, pero... ¿Por qué no me han presentado? Ya están los cuatro, los cuatro jueces. Yo ya no estoy en el programa. ¿Y si ya no está, por qué llegó? Gracias por todo, Don Cheto. No, ¿cuál? Gracias por todo.